Durante la Semana Santa tenemos también nosotros la oportunidad de reflexionar sobre las siete palabras de Jesús en la cruz en el momento antes de entregar su espíritu al Padre y con ello tenemos la oportunidad de vivir o revivir cada uno de esos momentos estelares de Jesús que se entrega por amor a todos nosotros. Por ejemplo, Jesús entrega su espíritu a su Padre en la cruz, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, pero también perdona allí a todos aquellos que le han causado la muerte y le dice Padre no le tengas en cuenta el pecado que han cometido, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también estamos llamados a revivir cada uno de estos momentos de Jesús en el sermón de las siete palabras, perdonando a todos aquellos que nos han hecho algún mal, pero también encomendando al Señor nuestra vida, nuestro espíritu, toda nuestra fe. Que podamos vivir esta Semana Santa también a través del sermón de las siete palabras. Que el Señor les bendiga.